Se canta, ¿eh? Se ríe. Todo el mundo parece feliz y contento. Por lo visto tenemos dinero para pagar mañana el alquiler. Magnífico. Me alegro. Adiós, hijo mío. Adiós, querido. Señor Moussic. De negocios hablo solo en el despacho, señora. Señor abogado, mañana hemos de pagar el alquiler, pero usted sabe que mi marido está malo y no puede trabajar. No podría usted esperar un poco. Los contratos se han inventado para evitar discusiones. Si les concedo un plazo me deberán el dinero más tarde, pero como me lo deben ahora no puedo concedérselo. Si no tienen intención de respetar el contrato me veré obligado a desahuciarles. El inquilino está obligado a reparar por su cuenta las tuberías rotas. Le doy tres días de plazo para saldar la cuenta del fontanero. ¿Ha oído? Pero bueno, yo pago el alquiler, pero la casa es suya. ¿Por qué voy a pagar ahora yo las reparaciones? Porque está escrito en el contrato que usted ha firmado. Pero si yo no sé inglés todavía, ¿por qué no me lo tradujo entonces? Porque yo soy abogado, no profesor de inglés. Pero, ¿y, guys? ¿Qué espera para sentarse? ¿No tiene nada que hacer? Era por respeto. Me bastan tres segundos de respeto. No le pago por hacer reverencias. Perdone, señor abogado, si me permito recordarle... ¿Qué? Nada, no es nada, pero como usted me retiene cinco dólares para darme el desayuno... ...y esta mañana, por lo visto, se le olvidó. Si es casi la hora de comer. Sin embargo, lo que es justo, es justo. Yo,一個 de comer. ¡Gracias. Mira. 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 ¿Quién le daría a Rosbiz para desayunar? Son las sobras de su cena ¿Eh? Razón de más para no lamentarse Si lo he comido yo puede estar seguro de que es bueno ¿Comer en horas de oficina? Y el expediente del sastre El sastre está enfermo Y yo pensaba que... Le pago para que trabaje, no para que piense Advierta al sastre que si no paga antes de las 8 Pediré una orden de desahucio Voy a abrir la caja fuerte Han llegado los últimos documentos Para la herencia de la señorita Julia ¿Eh? Esa pobre huérfana A mí déjeme usted de huérfanas Enseguida se ha hecho amiga de toda la casa Tenga Pero usted le aseguró que en cuanto llegasen los últimos documentos ¿Eh? Usted le entregaría los 6.000 dólares de la herencia La señorita Julia está sola aquí Y como según la ley... ¿Eh? Un momento No admito lecciones en mi profesión La ley desde luego protege a esa chica Y yo le pagaré los 6.000 dólares Cuando cumpla los 20 años Ahora los malgastaría Mi deber es seguir al pie de la letra el testamento de su tío La cláusula... La cláusula 9 me da ciertos poderes